Música ¿Dónde estamos Lorena? La cocina de día a día Es verdad que linda música, pelado, dorado Hablando de pelado, te pelaste Los costados Viste como me dejé todo el luquete que me hizo Rodrigo González Para su pelicuría ¿Ves que bueno? Te sacó todas las canas que tenías ahí No podía más con la peluca No podía más, ayer lo llamé y le dije Rodrigo, voy para ahí aunque me tenga que ir arrastrando Por favor, no podía más Y me lo cortó en un peliquete Lorena Bueno, tampoco tan largo No, pero viste que Te crece rápido lo que tenés vos Entre las uñas Y el pelo a mi me encantaría que no me crecieran nunca más Ah no, Marito Sin uñas, que asco Así como las tengo de cortitas ya está ¿Para qué quiero más uñas? Odio que me crezcan las uñas Pero el pelo es lindo Y el pelo también, así Y ya está Creo que me voy a morir con el mismo corte Así que ¿por qué no? Bueno, miren Hablando de otras cosas Ay, no Yo voy a ir a besar a Ana Lo siento Permiso Lo siento Lo siento Andá a besar a Ana Tengo que venir para acá y besar a Anita Porque ayer hizo ñoquis Tan adorada a mí Me escribió a WhatsApp Porque ella no gasta un peso Pero bueno Yo la llamé Ay, vamos a besar a Franklin Ay, que pases re lindo Ay, están quietitos Ay, qué raro Qué suerte que estás quietito Sí No, no, no Tú quédate ahí Yo tengo que trabajar Hoy que venga fito Hoy no podés entrar No es entrar así tan suelto de cuerpo Claro Hoy vengo, hago lo que quiero No, tranquilo Es una cocina Una vez que salgo Bueno, miren Bueno, dale Coloqué agua Sí Un cubito de carne De verdura, perdón 50 gramos de manteca ¿Puede ser de carne igual o no? Sí, claro ¿Sí? Y ¿O de pollo o no? También Y acá tengo leche Y le voy a echar Un litrito de leche Ahí vamos a dejar que empiece a levantar La temperatura Y después le voy a poner en forma de lluvia No tormenta La polenta Voy a prender acá Que está lloviznando ahora de nuevo Sí, de nuevo Qué impertinente que es la lluvia No, está bien Está bien, hace falta Sí, sí, claro Pero qué impertinente que es Si tenés que andar en la calle No está muy lindo Pero bueno Pero bueno, está Hay que adaptarse Sí, sí Bueno, Lorena Coloqué aceite Sí Y a mí me faltan unos dientes Sí, dios de ajo Voy a usar tres No me gustan los números pares Quiero que lo sepas Bueno, lo voy a tener en cuenta Lo noto en la risita No me gustan los números pares No Y acá Tenés más pavada ¿Quién dijo eso? Ya sabemos Quienes no importa Alguien me lo dijo Por suerte después En escrito Viene a comer Qué pena que no puedes comer el aire Y así Los tres Que los rompen contra la tabla Y vieron que se sale toda la piel En un periquete Y no están tres horas Y los dejan en agua tibia Y no sé qué No, no me cansen Así quedaron perfectos Mirá Los pico un poco A toda velocidad Chiquitito Un poquito Chiquitita, dime por qué Ah, no Chiquitito el ajo Lorena Quiero algún mensaje Por favor, te lo pido Bueno, tengo ¿Cómo sabías que tengo? Porque yo sé que siempre nos mandan ¿A dónde nos pueden mandar mensajes? 097-495-360 O a día a día BTV 2010 También tenemos Twitter Día a día BTV También tenemos Instagram Día a día BTV Y tenemos tantas cosas Tantas cosas Que ya ni me acuerdo Qué divino Ah, y tenemos mail también DAD arroba BTV punto com punto Uy Mirá qué guapo Bueno, y este mensaje es día SMS Que dice Buen día a todos Amarito, lo admiro y lo quiero Por su excelente trabajo Y autenticidad Juan Luis de Colón Dice esto Bueno, Juan Luis de Colón Gracias Es que uno tiene que ser como es No lo pueden cambiar Yo ya con esta edad avanzada que tengo Es imposible que me cambien Ni la peluca me la puede cambiar Rodrigo Yo le digo cortámelo igual Sacame los costados Pelame Así que está Y un mensaje que me llegó recién A ver Que dice Marito precioso Ah, claro Marito ¿Y sabés quién es? ¿Quién? Por eso digo, claro Solo Marito Mi madre Tu madre Es que tu madre es muy bonita Y sabe Y se da cuenta de la belleza Y mi tía Elsa Que le mando un beso también Que ella me mandó un mensaje Que estaba divina Preciosa Tu tía Elsa Mi tía Elsa Están cocinando como locas Y aprenden mucho de vos Ah, me parece muy bien Ay, sí, gracias Nacho Que me hizo recuerdo De un saludo que también tengo que mandar ¿A quién? Ayer estuve en un evento de Nacional Que realizó para darle un palco A los campeones del mundo Ah, mirá Del Club Nacional de Fútbol ¿Y quién es? Que es campeón del mundo Que es Victorino Mirá ¿Qué te parece? Mirá que cogote Así que le mando un beso Que me dijo Mañana mandame un beso Que te miro todos los días Con el mate ahí Bueno, Victorino Saludos te mandamos desde acá Qué bueno Un campeón de campeones Bueno, Lorena Estoy picando el pollo Pero voy a mover esto Para que no se me queme Sí, ya sé que se llama Gualdemar Victorino Gracias por mirar Tu chiquito Así Y la leche con la manteca El agua caliente Está casi ahí Pero yo voy a seguir picando este pollo Y mientras que yo pico este pollo Que Shakira está loca Con no sé quién, dice Nunca entendí esa canción No, estoy loca con un pibe Parece que dice No sé, no le entiendo nada ¿Está loca aquí con un pibe? Con mi tigre Ah, con mi tigre Por suerte yo escucho lo que quiero ¿Qué le pasó a Shakira? No se sabe Pero viste que igual venden lo que sea Sí, sí Por suerte Es tan sexy ¿Qué les pasa? Acá Voy a picar A terminar de picar este pollo Marito Marito, disculpame que te interrumpa Pero estos dos chiquilines están molestando Que no cansen Está Frank y mi pito ahí No es para venir para acá Nadie les pidió que vengan Estamos a las gatilas ¿Quieren entrar? No es necesario Quiero que lo sepan No necesita ayuda Esto es facilísimo Rapidísimo Se hace con amor y cariño En un periquete Lo que me está Te estoy escuchando, Gali Te estoy escuchando Vas a ir al rincón ¿Qué te estará pasando, Gali? Por favor Bueno, miren Termino de picar este pollo Y mientras que yo termino de picar este pollo Lorena ¿Querés mensaje? Por favor, te lo pido Pero por supuesto Viendo los cuatro Hermosa blusa Lucila Leda de Rivera Dice esto Bueno, ahora se lo decimos Sí, le queda divino la blusa esa Buen día, gente linda Gracias a Virginia González En verdad Sí, por supuesto Porque Virginia elige unas ropas Virginia es muy traviesa Ah, Virginia Entonces ella elige unas cosas muy lindas Que además es tía Cansa con ese niño Ay, horriblemente Es una tía loca y feliz Sí, adorada Bueno Buen día, gente linda Gracias por tanta buena onda Los felicito Un abrazo grande De Silvia de Salinas Bueno, gracias a Salinas No, a Silvia Y a Silvia Mirá Ahora Coloco acá Tomate Ahí Tomates naturales O no puede Licuados Licuados Mirá Esto Y yo voy a cambiar ya el fuego Ahí Apago este Y no te quemes marito Y viene para acá Mirá Y esto Lo voy a condimentar Yo ya al tomate Cuando le licué Le puse una cucharada de azúcar Que eso Hay que tenerlo en cuenta Por la acidez Exacto Y acá agrego Orégano Sí Pimienta Ay, habrán escrito mensajes ellos ¿En dónde? No tienes nada para hacerse ¿Dónde? Decime dónde Que ocuparse y vivir de nosotros Lorena ¿Viste qué? ¿Eh? Yo no gano para disgusto No lo tengo Ay, qué pena Lo tiene Dayana ya Dayana Dayana no tiene ¡Ah! Chicos Es una lástima Porque Si no tenés Facebook Ellos No, pero ellos habían escrito Para molestarme Quiero que lo sepas No, no, no creo Yo los conozco No creo Nada que ver Debe ser para algo lindo Yo los conozco Mirá Traigo mensajes Vení, Gali ¿Qué? ¿Ya que trajiste? ¿Qué querés? Vení Vos tirame en lluvia Franklin, te podés ir de acá Escuchá Acá va a llegar Vamos a llegar Otro momento Escuchá Otro último momento Escuchá, último Por favor Marito, escuchá Por favor Que entren a la cocina Fito y Franklin Fito y Franklin ¿Por qué los viste? Porque firman ellos Ah, porque firman Firma Fito y Franklin Y todavía firman Todavía tienen Bueno, miren Presten atención acá Frank, te podés retirarte En la lluvia Esto es en lluvia Tu sector es allá En la mesa blanca Y si no en el rincón Ay, él me va a destruir La cocina Con más delicadeza Pú, mi amor Es imposible No, no revuelvas nada Tú quédate quieto Que se te pase Está más tiradito Que sobre Mirá Estoy bien en la lluvia Está muy bien Pero siga Que siga lloviendo Bueno, chiquilín Mirá Cuidado Cuidado Ay, Frank Los tiras con la mesa De igual No, no Y ahí Gracias, Gali Está, Frank Ya terminaste Ya te escuché Todo el ruido Que tenías que hacer Gracias Mira, mira Lleva cosas Para lavar a la cocina Bueno ¿Llevo? ¿En serio? Sí ¿Puedo llevar? Podés llevar A ver Ay, va a tirar todo No, no ¿Por qué va a tirar? No se me enojara ¿Qué? No, acá no tengo No tengo jabón Si no, acá Cuidado Ay, ay, ay ¿Por qué es por acá? Ay, me hizo temblar Cuidado Ay, que huele a peligro Bravo Vayan, siga mi amor Siga Hasta que a su pan no pare Ayer tenía un mensaje Que decía Que Franklin se vaya al rincón Pero al rincón de la bolsa Bien lindo Me quedó grabado Ah, así no vale Ah, no, no Tenía que lavarlo, Franklin Sí, hay más Vení Vení Bueno, miren Acá tengo la polenta pronta ¿Está? ¿Ya está pronta? Sí Un minuto Cuando hace Clop, 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 clop Así ¿Se recién tiene la polenta ahí? Un minuto Es un minuto Y ya está pronto Gali Aparte va a verificar No te crees Bueno Ya está Bueno, miren Hay cosas rápidas en la vida Vos con esto, Barley Venga, mi amor Así Vos llévate esto también Así Le vamos a pedir a Lorena La La, la, la La receta Y ustedes pueden ir yendo nomás Que pasen la de listo ¿Saben? Precioso Gracias Vayan a lavar Que hay de todo para lavar Gracias Lorena, contanos la receta Ah, bueno Ah, recién la veo Mirá Está por acá Polenta con tuco de pollo Medio kilo de polenta Un litro de leche Un litro de agua 50 gramos de manteca Sal y pimienta Nuez moscada Y un cubo de verdura Para el tuco Una suprema de pollo Tiraron todo Una cebolla Un morrón Un puerro Tres dientes de ajo Un litro de tomate licuado Sal y pimienta Azúcar Orégano Y 150 gramos de parmesano Qué maravilla ¿Qué hicieron? Por suerte ya no tenemos Ni tapas de olla Se le cayó Y vos la llevaste para lavar No, yo se lo di Pero no era para que lo tirara antes Él no domina el cuerpo Estamos en un estudio Es lo que él tiene Que todo ese cuerpo Ustedes quieren que estar en su casa No lo domina Ah, malo Lorena, quiero otro mensaje Antes de irnos Bueno, tengo otro mensaje Dale Buen día Marito Buen día Marito Polenta con pollo Qué rico Viste que también sos tan lindo como Franklin Igual sigo queriendo más a Franklin Te quiero Soy de salto Mirá De salto Besos ¿Cómo se llama? No dice Porque los que hablan de Franklin Son anónimos Es la familia de Franklin Lindo los cuatro Hermosa blusa Lucila Ya lo dijimos ¿Dónde estabas? En el baño Bueno, nos vamos a una pausa ¿Les parece? Y sí Y ya seguimos Porque tenemos mucho Pero mucho Pero mucho Pero mucho Pero mucho ¿Tanto? ¿Tanto? Día a día Sí, cantidad No mientas No se muevan de ahí En cinco minutos termina No, si ya viene Nogueira Tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De solo saber Que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón En el próximo bloque llega el periodista de la gente Miguel Nogueira No se vayan La soledad se hace carne en ti Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!